sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que recoger luz púrpura recoger 30 piezas de luz compartir nuestro deseo para las fiestas en oficina y reunirnos con un espíritu en bóveda de conocimiento vamos a ello para la primera misión tendremos que recoger luz púrpura para poder hacer esto tendremos que dirigirnos desde el spawn o zona de presión de con de bóveda de conocimiento nos dirigiremos a la parte derecha y nos encontraremos con esta puerta de dos jugadores una vez activada accederemos a ella una vez estando dentro de esta zona tendremos que dirigirnos a la parte derecha para encontrarnos con la luz púrpura una vez que la hayamos encontrado nos acercaremos a ella y corría la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que recoger 30 piezas de luz para ello tendremos que recoger la luz que se encuentra gracias a las velitas que hemos encendido una vez que llegamos al total de 30 corría la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que reunirnos con un espíritu en bóveda de conocimiento para ello tendremos que acercarnos a cualquier espíritu la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que compartir nuestro deseo para las fiestas en oficina para ello tendremos que dirigirnos tal y como están viendo en pantalla a esta zona es como una especie de grita en la pared la cual se encuentra en el spawn o zona de aparición en bóveda de conocimiento nos llevará a esta zona muy bonita por cierto en la cual habrá un personaje al cual le podremos hablar una vez que le habíamos hablado nos saldrá un diálogo y luego nos ofrecerá la mano tomaremos la mano para poder cruzar una vez llegado hasta este lado tendremos que dirigirnos hacia el portal una vez llegados a esta zona podremos encontrarnos con el área llamada oficina una vez llegada a esta zona tendremos que ir a la parte superior volaremos de manera directa y nos encontraremos con la zona de meditación nos sentaremos y aquí viene la pregunta pide un deseo por las festividades una vez colocado nuestro deseo por las festividades la iremos a enviar y con ello la misión estará completada muy bien y esas serían las cuatro misiones del día de hoy 24 de diciembre de 2021 felices fiestas para todos chicos felices víspera de navidad o si en cuyo caso en tu país se celebra el día de hoy feliz navidad ha sido todo un placer poderles ayudar muchas muchas gracias chicos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para estar garcía josep a te y saca it's ash ugu stefani sugi wxs o suyo ángel fox mistero carcelo 92 mo carolina maruri lumius esteba lk nunearelli lópez cruz ángela díaz y jade r por haber comentado en el vídeo anterior si demas muchísimas gracias chicos por todo el apoyo gracias por el apoyo que me han dado el día anterior gracias por todo espero que les vaya muy 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 bonito en estas fiestas espero que tengan hermoso día que hoy sea un gran día para poder compartir con nuestros seres queridos y más amados espero realmente que les vaya muy muy bien el día de hoy gracias por dedicar su tiempo a comentar gracias a todos los que también no comentan pero hay que igual mirar los vídeos gracias por todo su apoyo chicos gracias por todo en general muy contento por todo lo que hemos conseguido en este tiempo que he hecho vídeos misiones diarias cuídense mucho ya nos veremos después espero verlos en el siguiente vídeo nos vemos